Los miércoles tiene su espacio en este programa el doctor en Derecho Porfirio Ramírez, nuestro abogado de cabecera. Porfirio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Juan Carlos, gracias a ti por la invitación. Hoy un tema interesante. Me platicaba Porfirio Ramírez que de repente cuando un juez dicta una sentencia, una sentencia para la que existe un plazo de cumplimiento de aquella persona sentenciada, de repente ese sentenciado se hace de la vista gorda y no cumple con la sentencia y hay plazos que establece la ley, porque si no, vaya, las cosas podrían pasarse por alto y bueno, pues todo ese juicio largo, vaya, simplemente sería casi, casi tiempo perdido. A ver, platícame. Exactamente, Juan Carlos. Todo juicio, pues, lo que se busca es llegar a una sentencia. Claro. Estamos hablando de juicios de carácter civil, vamos a partir de ahí, donde hay un actor, un demandado y al final el que prueba su acción o su excepción es el que tiene una sentencia ya está condenatoria o absolutoria, para llamar en términos ordinarios. Sin embargo, Juan Carlos, esa sentencia, una vez que se llega a causar estado, es decir, a que pasó por todas las partes en las cuales pueden recurrirla, pues hay veces donde se puede abandonar y entonces como tú lo referiste, esa sentencia o ese juicio, pues no tendría ya ningún sentido que a lo mejor llevó muchos años, desahogó de pruebas, tiempo, dinero, esfuerzo, como se diría, y al final por un descuido y no ejecutar esa sentencia, pues la misma prescribe, ¿no? A ver, mira, para poner un ejemplo, si una persona debe dinero, se le demanda por el cumplimiento de un contrato de mutuo, por ejemplo, y al final el actor prueba que efectivamente se le debe el dinero, interés ordinario, interés moratorio, y obtiene una sentencia favorable, esa sentencia, bueno, se apela, se ampara y queda firme, esa sentencia es cosa juzgada, bueno, pues esa sentencia no puede quedarse ahí nada más y esperar a que solita se ejecute, ¿no? Nosotros como partes tenemos que mostrar interés en ejecutarla, ¿y cómo es ejecutarla? Vamos a pensar que en ese juicio embargamos un inmueble, bueno, pues buscar que ese juicio, que ese inmueble se remate, se adjudique, hacer actos tendientes a que se busque efectivamente el cumplimiento de la sentencia, ¿por qué? Porque si pasa un tiempo y en este caso la ley establece cinco años, o sea, es un tiempo largo, exactamente, pero llega a pasar, Juan Carlos, llega a pasar porque se tiene la sentencia, se gana el juicio y se descuida, ¿no? A lo mejor en ese lapso no hay actos tendientes a ejecutar la sentencia, ¿qué son actos tendientes a ejecutar la sentencia? Que tú busques precisamente cobrar ese dinero para el cual a ti se te benefició y se condenó al demandado, y en verdad, en la práctica, te lo digo como godo postulante, llega un momento donde se descuida, insisto, se ganó el juicio, se quedó ahí, la gente está tranquila diciendo, pues ya gané mi juicio, por alguna cuestión cambian de abogados, o el mismo abogado a lo mejor no hace actos tendientes a ejecutar, los actos tendientes a ejecutar es, estoy interesado en que se materialice esa sentencia que un juez me otorgó, y muchas veces, insisto, se pierden, Juan Carlos, se va, se va, hacen actos que no son tendientes a ejecutar, es decir, que no impulsan a que yo quiero cobrar ese dinero, el juez al final le termina, pasaron cinco años y tú no hiciste estos actos, no ejecutaste, prescribe, precluye tu derecho, y por lo tanto, tu ejecución de sentencia queda sin efecto. Y obviamente no se puede volver a juzgar sobre el mismo tema, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque aparte, por el tiempo que te aseguro que pasó en el juicio, el tiempo de la prescripción de la ejecución, pues ya prescribió la acción de lo que tú estabas intentando. Acá el tema importante, Juan Carlos, es que buscamos que el auditorio tenga un poquito de conocimiento a través de este espacio, porque contrata al abogado, y en verdad, desgraciadamente, luego, abogados, pues, llegan a pasar muchas cosas, cambian, de repente los nombran funcionarios públicos, dejan abandonados los asuntos, otras ocasiones cambian la gente de abogado, porque no ve que se está impulsando el asunto, y al final, cuando se dan cuenta, pues le prescribió la ejecución, hablando de ejecución de sentencia, y todo el juicio que ganaron, todo lo que invirtieron, porque en verdad, Juan Carlos, son periciales, honores de abogado, tiempo, esfuerzo, tranquilidad, que eso no tiene precio, y por un descuido, un descuido, insisto, que es tan, tan, y da tiempo la ley, y cuando yo sé bastante tiempo, que no hubo actos tenientes de ejecutar, acaban perdiendo, pues, todo lo que realizaron bien en un juicio, Juan Carlos. Pues es un tema interesante como para tomar en consideración, a partir del momento en el que uno llegue a ganar un juicio en su favor, llegue a ver una sentencia en su favor, no crea que como por arte de magia ya se resuelve el asunto, hay que darle seguimiento para que efectivamente se ejecute esa sentencia. Porfirio Ramírez, doctor en Derecho, gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias, Juan Carlos, buen día. Gusto saludarte, buen día. Gracias, Juan Carlos. Gracias.